Bolivia puede y debe cambiar para mejorar. Mejorar tu economía, tu calidad de vida y las oportunidades que merecemos para vivir mejor. Abramos la conversación de nuevas formas de conducir este país. Soy José Carlos Sánchez y te invito a adquirir mi nuevo libro, Cambio Responsable, una visión económica, política y social para un gobierno con rumbo. Adquiérelo en www.moviendobolivia.org